Un hecho lamentable, la verdad, que con la justificación, como yo mismo comentaba ahí, respecto a que esto está hecho para, de alguna manera, detener posibles atentados terroristas, finalmente se convirtió en una herramienta de comercio, volcándonos a todo en un sentido de espionaje, para convertirnos en un dato estadístico para ciertas tabulaciones y, de alguna manera, prefigurar curvas de comportamiento. Esto llegó a ser tan ridículo que hace algunos días, a través de los programas que usaba Edward Snowden, hoy día asilado en Rusia, una persona que era escritora del Forbes, de esta gran revista de economía y millones, ella estaba buscando, porque quería aprender a hacer lentejas, una olla a presión. La buscó a través de su Facebook, empezó a preguntar. Días después, un par de días, su marido, por otra situación, comenzó a buscar mochila resistente porque se iba a ir de campo y con sus amigos. El programa de espionaje que Snowden nos dijo que existía, llamado Prisma, comenzó a juntar estas dos palabras que nacían de un mismo computador y dijo, estas personas quieren hacer una bomba. Y fueron, con pata en la puerta, seis agentes del FBI, cuando finalmente entienden cuáles son las verdaderas intenciones y descubren que es una afamada periodista de una prestigiosa revista de Cuché que solo le hace entrevistas a millonarios, le dijeron, eh, aquí no pasó nada, tranquila, y se fueron. Y ahí ella comenzó a tritar, dijo, por fin me doy cuenta de lo que Snowden se refería. Yo estaba buscando una olla a hacer lentejas, mi marido quería una mochila para irse de viaje, y de repente eso hizo que el programa me designara a mí como un potencial peligro para la nación. Así de ridículo. Las escuchas telefónicas no tienen límite. Así de peligroso. Así de peligroso. Y aún no lo tachan, a ti te marcan. Una persona puede estar haciendo una que ver, dice algo en contra del presidente, actual, chileno, todo, y de repente alguien considera que tú eres alguien digno de ser vigilado porque puede considerarte un peligro para la nación. Bueno, acuérdate que en algún momento hubo una idea en Chile respecto a aquello con el gobierno del presidente Sebastián Piñera, con el tema del seguimiento del Twitter. Afortunadamente, afortunadamente, digo... Y era como con amenaza. De manera oficial. Pero ¿qué pasa con Facebook? ¿Es la maquinaria donde más existe el espionaje, donde es más fácil poder espiar la vida a las personas? Por supuesto, porque hay uno gratuita y voluntariamente comienza a colocar, obviamente, todos los datos en general. Peligroso. El tema de los espionajes, si bien Estados Unidos le da un enfoque para ver cualquier tipo de atentado terrorista, no hay que olvidarse que la información es poder. Y hoy en día, mucho está pasando, y de hecho ha sido cuestionado en Chile el tema de las escuchas telefónicas. Y tenemos un caso de connotación nacional donde varios parlamentarios denunciaron escuchas telefónicas contra ellos. Así es. ¿Dónde qué? ¿Cuál es el objetivo? Y el último fue un fiscal que fue espiado telefónicamente por la PDI. Así es. ¿Para qué? Para extorsionarlo. ¿Por qué? Porque hoy en día las escuchas telefónicas en los últimos casos que hemos visto a nivel nacional, ¿cuál es el objetivo? Conocer la yayita, entre comillas, del personaje X. ¿Para qué? Para atacarlo en lo profesional. Justamente, para extorsionarlo y poder llegar al fin concreto. Entonces, muchos de estos hechos, y de velo lo pasado en la semana pasada en el juzgado Garantía de Colina, donde una causa de escuchas telefónicas, hay tres equipos encautados que son de Ipolcar, se pretendía... De la dirección de comunicaciones de Carabineros. De Carabineros, donde se pretendía extraer esta información y ver qué parlamentarios estaban siendo escuchados telefónicamente, si bien la fiscalía estaba de acuerdo en que el tribunal viera la causa, la defensoría también, el creyente igual, el juzgado de Garantía se declaró incompetente y pasó lo antecedente a la fiscalía militar, que ya lo había solicitado. En este caso, todos, digamos, conocemos, y muchos tienen el apremio, de que la fiscalía militar sobreceda en el caso, o bien dejen pasar el tiempo y que den nada. Entonces, a mí lo que me llama la atención es que como muchos parlamentarios a esto le han puesto paños fríos y no se preocupan de que ellos hayan sido vulnerados en este derecho y que vuelva a pasar. Porque, ojo, vuelvo a insistir, este no va a ser el único caso y van a haber situaciones repetitivas.